Teruel es la provincia aragonesa en la que más ha caído el nivel porcentual de constitución de hipotecas sobre viviendas. Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, comparando los datos del mes de octubre de 2010 con los del mismo periodo del año anterior, ha habido un descenso del 42,48%. Esto se traduce en tan solo 65 contratos firmados, frente a los 188 registrados en Huesca y los 944 en Zaragoza. Así las cosas, las cifras de la comunidad autónoma indican que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 1.208 y su importe medio en 111.026 euros, lo que representa descensos del 19,95 y el 7,78% respecto al mismo mes del año anterior. En el conjunto del Estado, el número de hipotecas también bajó en el mes de octubre, por sexta vez consecutiva, un 24,3%. Cantabria ha sido la única comunidad autónoma que ha reflejado una variación positiva y las evoluciones más negativas se han dado en La Rioja, Castilla-La Mancha y Aragón.